¿Cómo estás, Mauri? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Tanto tiempo. ¿Vos te cambiaste la camisa? Sí, cambié la camisa. La otra era como muy chillona. Mirá, Mauri es más coqueto que yo. Yo no me di cuenta de... Pero bueno. No, bueno, viste que en la otra cuando uno está invitado, la responsabilidad es de quien te invita. Sí. Acá uno como que tiene que ser anfitrión, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, más serio. Más serio. Bueno, muy bien, entonces. Mauricio, ¿qué tenemos esta semana? Mira, vamos a empezar con los rumores. Y la verdad que yo puse dos en la producción, pero te voy a contar rápido algunos más que están entrando ahí. Ayer hubo un acto polideportivo del barrio Rivadavia Norte. Lo han inaugurado ayer. Lo inauguró Fabián Martín. Estuvo presente el gobernador Sergio Iñac. Sí. Había una bandera enorme, enorme, que se veía desde cualquier punto donde vos te parabas, que decía Fabián Martín, conducción. ¿Y eso qué quiere decir? Sí, bueno, obviamente. Yo pregunté y muchos dicen, no, bueno, porque es conducción dentro del departamento. No, bueno, pero, ¿viste? Uno dice, en todos lados aparece Uñac, conducción. O sea, conducción es claro. Es gobernador, es candidato a otra cosa. Sí. Claro, Fabián Martín no puede repetir. Y esa bandera que nosotros vamos a ver ahí en pantalla, decía Fabián Martín, conducción, ¿sí? Ahí está, que es del barrio Rivadavia Norte. Y esto ha generado algún cierto conflicto. Desde el gobierno, ahí casi que nos quiso mojar la oreja, ¿no? Sí. O como decir, Uñac, acá está el que puede pelear en 2023. Y del lado de los reguismos han empezado a decir, ¿qué pasa? ¿Quiere ser él? Bueno, son algunas cuestiones. Estos son rumores de pasión. Se han dado de ayer a la tarde a hoy. Apareció esa bandera y todos empezaban a decir, bueno, Fabián Martín quiere ser candidato a gobernador. No lo sé, yo en algún momento dije que podría ser, ¿no? Pero esta bandera... Podría, el apoyo, el apoyo, el apoyo tiene... ¿Qué otro que le da para ser candidato a gobernador? De hecho, muchos decían que iba a ser candidato a diputado nacional y que si hubiese sido candidato a diputado nacional, la historia hubiese sido diferente. Bueno, es algo que no podemos saberlo. Lo cierto es que esta bandera, la de Fabián Martín, conducción, ha generado un cierto revuelo en el oficialismo y también en la oposición. La bandera apareció ayer en un acto de inauguración de un polideportivo en el Rivadavia Norte. ¿Es pronto? No. ¿O ya se habla de...? Sí, los políticos dicen que nadie habla, pero a mí me parece que cuando queramos acordar, el 2021 está cerrado, el 2022 pasa rápido y ahí nomás tenemos que empezar a hablar nuevamente de elecciones. Pero hay tantos problemas en el medio, ¿no? Que uno lo ve tan lejos. Vos tendrás problemas. No sé si ellos tienen problemas. Tendremos que solucionar, digo. Ah, bien, sí. Yo no. Pero viste que los problemas siempre son del otro. Entonces yo no sé si ellos tienen tantos problemas. Pues es que no. Porque yo digo, preocuparme por el 2023, cuando hay tantas cosas que solucionar. Sí, pero en política vos tenés que planificar a largo plazo. Es decir, yo considero que un político todo lo que hace ya lo pensó hace una semana. O sea, lo que hoy están haciendo lo pensaron hace una semana. En esto de planificar a largo plazo, uno tiene que ir viendo cómo se va a ir desarrollando el tablero político. Y estas estrategias también. Bueno, vos sos el que sabe de eso, Mauricio. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, yo dije que íbamos a contar algo que involucraba a los empleados públicos. Casi 40.000, 50.000 empleados públicos que tiene la Administración Central. ¿Ustedes recuerdan que hace algunos días el Sindicato de Empleados Públicos pidió un plus? 25.000 pesos. ¿Cómo que lo exigió? Sí, que exigió porque dijo, si no lo van a ver. Yo creo, y esto es algo que enseguida se lo vamos a preguntar al Secretario de Hacienda, y seguramente me va a contestar que no. Yo les anticipo lo que va a decir, pero estoy seguro que el gobierno va a pagar un plus. Sí. Que va a pagar un plus que va a rondar entre los 18 y los 20.000 pesos, es lo que se está hablando, y que lo pagaría entre Navidad y Año Nuevo la primera cuota y la segunda después del 15 de enero. A ver, es un rumor al que yo le pongo muchísimas fichas. Bien. Porque me parece que se va a dar. Y esto tiene que ver con las cuentas ordenadas que tiene San Juan, porque las tiene, y enseguida lo vamos a profundizar al tema, ¿no? Pero me parece que esto se va a terminar de confirmar en una reunión que la semana próxima va a tener el titular del gremio más importante de San Juan con el gobernador Uñez. Ellos pidieron 25.000, ¿puede ser? El sindicato de empleos públicos pidió 25.000 pesos. Iba a haber una reunión justamente ayer entre Pepe Villa y Sergio Uñac, reunión que no se pudo llevar a cabo justamente porque el gobernador participó de esta inauguración del polideportivo en el barrio Rivadavia Norte. Ha pasado para la semana próxima esa reunión. Yo creo que ahí se termina de confirmar un plus que va a rondar entre 18.000 y 20.000 pesos a pagar en dos cuotas entre Navidad y Año Nuevo, la primera cuota, y la segunda en enero. Todos lo van a dementir, van a salir a decir que estamos diciendo cualquier cosa, pero por suerte esto va a quedar grabado. Bien, bueno, lo vamos a aguardar entonces a esta partecita de la entrevista. Me dijiste que te llegaron muchas cosas en el último momento. Sí, mira, tenía muchos rumores. A mí me dicen que ya está confirmado Marita Benaventa en Ciencia y Técnica. También hay periodistas que se quejan cuando uno dice que empieza a hacer los cambios. Sí, que había publicado algo así como que se quejaba. Pero es que esto es lo lindo de la política y si no, no seríamos periodistas, seríamos publicistas. Siempre digo yo, es decir, y la cuestión que hay que decir las cosas sin importar si del otro lado caen bien o mal. Eso por un lado. Y la diputada Paredes, que en algún momento sonaba, y de hecho, mirá, la diputada Paredes, esto es casi un rumor, yo lo estoy confirmando, pero la diputada Paredes viajó hace un par de semanas con el gobernador Uñac a Buenos Aires porque la querían incluir en algún cargo nacional de niñez. Esto nadie lo va a desmentir porque ha pasado, es decir, reuniones que ha mantenido hace un par de semanas la diputada Paredes en Nación, pero me dicen que hay muchísimas posibilidades de que termine ocupando el lugar de Fabiola Ugone. ¿Sí? Ugone sale, entra Paredes en principio y Marita Benavente por Tulio del Buono. Bien. Yo me animo a decir que están casi confirmados estos cambios. De todas maneras, hay que esperar. El jueves y la semana próxima creo que vamos a tener mayores indicios. El día dijo el gobernador que los iba a anunciar, ¿no? Es el viernes que viene. Es el viernes que viene. Pero lo que pasa es que ya hay muchos funcionarios a los que les han ido avisando esta semana, no seguís, quedate tranquilo, seguís, ¿viste? Como para que tengan en cuenta, ¿no? Seguí con la medianera, la vas a poder terminar. Todas estas cosas se tienen que avisar antes, ¿no? Claro. Y hay algunos que todavía no saben, decís vos, que se van. Yo creo que ahí ya les han avisado que se van a muchos, a varios. Yo lo anticipábamos hace unos días con una nota, va a haber una depuración importante. En el gobierno van a haber cambios, oxigenación, dos años de mandato, hay algunos que incluso vienen desde la primera gestión del gobernador Iñac. Me parece que necesitan el cambio, es el cambio necesario, no porque sean malos trabajando, porque cualquiera se cansa. Es decir, uno llega a diciembre cansado, imagínate siendo ministro, siendo funcionario. Bueno, obviamente el cansancio es doble, ¿no? Porque no tenés horario, estás todo el día trabajando, con preocupaciones, con mucho estrés. Bueno, obviamente, nadie quiere que lo cambien, pero a veces necesitas que te oxigenen el área. Ojalá que sea para mejor. Mauri, ¿tenés algún otro rumor o arrancamos con el semáforo? Arranquemos con el semáforo, si querés, y empezamos por el verde. En este sentido, le hemos pegado mucho durante el año, tenemos que reconocer, no le pegamos pegado, hemos castigado por... Evaluado. Evaluado con algunas notas por justamente no cumplir. Pero finalmente, el sábado arranca la red Tulum, ¿sí? Y bueno, el verde de esta semana es para la... Después de muchas idas y vueltas, ¿no? Sí, después no sé cuántos anuncios, ¿no? Sí. Era como la despedida de... Ayer hablábamos, era primero enero, febrero, junio... Después de la elección, bueno, finalmente el sábado arranca la red Tulum, ¿sí? Siempre me confundo porque viste el meme de la red Chuculún que le andan haciendo, ¿verdad? La red Tulum arranca el sábado. La primera semana será gratuita para que todos podamos probar este nuevo sistema que obviamente dicen que va a cambiar y que va a... Obviamente va a cambiar pero que va a resolver muchos de los problemas que hoy tiene el transporte en la provincia de San Juan. Así que el sábado arranca la red Tulum y el verde de esta semana porque cumplió y antes de irse lo va a poner en vigencia. Es para la ministra Fabiola Ugone que hoy recibió el diploma como diputada nacional y asume el 7 del corriente. Muy bien, entonces red Tulum finalmente entra en funcionamiento el sábado. El amarillo, volvemos a Rivadavia, se lo vamos a dar al intendente Fabián Martín. Nosotros habíamos estado comentando durante la semana que se había presentado la ley de acceso a la información pública, lo había presentado un concejal bloquista integrante del Frente de Todos, Walter Vázquez, presentó. Después el Juan Cruz Córdoba que es el presidente del consejo dijo no vamos a poner palos en la rueda, vamos a apoyar la iniciativa pero la decisión política final la tiene que tomar el intendente Fabián Martín que obviamente ha quedado como ahí, no digo en el ojo de la tormenta pero sí está siendo evaluado porque su espacio, el espacio Juntos por el Cambio lo viene pidiendo a nivel provincial. Y bueno, cuando vos pedís las cosas a nivel provincial casi que quedás en la mira si en algún momento lo tenés que hacer vos. La típica de hagan lo que yo digo pero no lo que hago. Entonces bueno, finalmente creo que es hagan lo que yo hago y esto va a tener que darse. Va a tener que darse. Ha quedado en la mira, esta semana se debía juntar la comisión de legislación del Consejo Deliberante, no lo hizo, faltaron. Se tenían que juntar entre martes y miércoles, no fueron el martes, no fueron el miércoles, hoy jueves hubo sesión en el Consejo Deliberante, el tema no se trató, va a pasar para la semana próxima, esperemos que esto de lo que nosotros pedimos en provincia lo tenemos que cumplir en cada uno de los municipios. Porque si no, la verdad que van a quedar mal. Por eso el amarillo de esta semana es para el intendente Fabián Martín que tiene la responsabilidad, la responsabilidad y casi que te diría el lujo de ser el primer municipio en legislar sobre el acceso a la información pública. Puede ser un golpe al mentón o puede ser un aplauso multitudinario de 700.000 sanjuaninos que apoyen la iniciativa. Está en la decisión política que tome antes de que termine este año. Y ojalá sea la segunda opción del ejemplo y el puntapié inicial para que algún día llegue a la provincia y todos podamos saber en qué se usa nuestro dinero. Tal cual, con esto vos podés hacer de todo, ¿sí? Vos podés saber cuánto gana el intendente, en qué se gasta la plata, cuál es el patrimonio que tiene el intendente. Porque imagínate que, no sé, por decir, ganas 100.000 pesos y tenés en tres años un auto que sale 10 millones de pesos, bueno, tenés que explicar cómo has hecho, ¿no? O que sos un muy buen ahorrista, que no pasan esas cosas, pero bueno, estas cuestiones se pueden dilucidar rápidamente con una ley de acceso a la información pública. En este caso, se presentó Rivadavia, pero hay que decir que el concejal bloquista también, casi que siguiendo lo que había hecho su partido, porque Edgardo Sancasani lo ha presentado como 8 o 10 veces ya a nivel provincial, bueno, siguiendo justamente lo que marca ese partido, lo ha presentado. Ahora hay que ver, ¿no? Porque en la provincia tampoco, a nivel provincial, tampoco se está legislando sobre este tema puntual. No, y fue una de las propuestas o promesas del Acuerdo San Juan. Y cada vez que se ha planteado esto, desde el gobierno han dicho que han empezado a implementar otros mecanismos, como por ejemplo, licitaciones transparentes, que uno puede entrar al portal del Ministerio de Hacienda y Finanzas y ver el tema de, justamente, licitaciones y demás, pero falta el acceso a la información pública, que sería, bueno, el gran combo que se acordó en el Acuerdo San Juan hace dos años ya y que, bueno, todavía se tiene que terminar de implementar. Muy bien, finalmente el rojo. ¿A quién le ponemos la luz roja del semáforo de Mauricio? Lo cambiamos sobre el final y vamos a poner a un funcionario judicial que ha sido como el tema de la semana, pero lo cambiamos a último momento al diputado nacional. Sí. Siete días le quedan de diputado nacional. Eduardo Cáceres, porque, bueno, fue confirmado su procesamiento por violencia de género contra su expareja, Jimena Martínez. Así que, si bien él ya ha adelantado que va a ir a pedir la apelación, justamente, de la decisión que ha tomado la Cámara Penal Número 2, el rojo de esta semana es para el diputado nacional. Ocho días de diputado nacional le quedan a Eduardo Cáceres. Muy bien, y se va con un rojo. Mauri, ¿a quién tenemos en el próximo bloque? Vamos a charlar con el secretario de Hacienda, Gerardo Torren. El día martes ingresó a la Cámara de Diputados el presupuesto 2022, que tiene 247 mil millones para el año próximo pronosticado. Así que, vamos a preguntarle, porque hubo un incremento superior al 90%. Va a haber una fuerte apuesta en obra pública. Así que, queremos entrar en mayores detalles con el secretario de Hacienda. Pero, además, mirá, esto es un dato que es importante, me parece, destacar. De esa cantidad enorme de plata que va a tener San Juan, solamente hay 5 mil millones para pagar en deuda, lo que significa que hay una provincia ordenada, con arcas en verde, digamos. Entonces, llegamos a profundizar en mayores temas, en mayores detalles del presupuesto que el lunes estos funcionarios, Gerardo Torren, Marisa López y el equipo económico, a las 6 de la tarde van a estar en la Cámara de Diputados para explicar los detalles justamente a los legisladores.